El pasado debate entre Xochitl Galvez, Claudio Shebaugh y Jorge Álvarez Maínez resultó en fructífero, consideró el presidente de la Canaco Servitura en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León. En estos debates también los indecisos pueden decidirse por quién votar, aunque vimos también que siguen las descalificaciones, los ataques, creo que eso demerita la política. Los ciudadanos lo que esperamos es más propuestas. Cuestionado por el desempeño de los candidatos durante el segundo debate presidencial, el empresario respondió. Yo creo que hizo falta que respondieran a las preguntas de las y los mexicanos que hicieron, creo que faltó dar respuesta en algunos temas. La ciudadanía lo que espera son debates de más propuestas de altura que correspondan a la situación actual y ya dejaron a un lado lo que se hizo o no se hizo en el pasado. El formato de la segunda entrega fue mejor que el de la primera, pero se tiene una expectativa de superación. Me pareció un mejor formato que el debate pasado y estaremos atentos para el tercer debate, que sí sea más de propuestas y menos ataques e insultos. Más propuestas viables que se puedan cumplir, que nos hablen de la problemática que vemos en el país y cómo lo van a solucionar. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.